Estamos de vuelta después de las vacaciones y un parón que hemos tenido principalmente por por mi culpa porque por mis compromisos profesionales y por fin hemos podido reanudar y empezar una segunda temporada con este formato nuevo novedoso de que nos podemos ver las caras y que me resulta muy agradable poder poder vernos y charlar así que bueno le dejo paso para que salude a su audiencia don Dalmacio buenas noches a todos encantado de estar otra vez con ustedes perdonen un poco mi aspecto no es un pijama es una camisa un poco rara que tenía puesta y cuando conectamos que no me dan cuenta y cuando quieran estoy dispuesto a contestar lo que yo sepa muy bien Dalmacio usted siempre está bien bueno bueno pues esta semana no solemos hacer el programa de actualidad como todos ustedes saben o los que nos conozcan saben pero bueno tampoco lo hagamos aunque no vamos a analizarlo desde la actualidad vamos a hablar de algo que ha pasado hace recientemente y es sobre el tema de la hispanidad la españa españa como hecho histórico como nación histórica también como imperio en su momento y desde el punto de vista del movimiento lo que nos interesa es un poco analizar la españa como un sujeto constituyente en la nación española la sociedad civil donde están donde donde se le espera porque no porque no está porque porque está letargada dormida y silenciosa o porque ese complejo de inferioridad o de culpa que arrastramos o aunque nos inculcan o que nosotros mismos nos estamos auto inmolando el otro día y hace poco una estadística de que somos el país de europa que más se autocrítica aunque aunque más no es la palabra pero qué qué menos se quiere no en cierto modo con bastante diferencia con el resto de países el planteamiento puede ser una pero ya sabemos que la deriva del programa luego puede ir a otros nos puede ir a otros derroteros y usted a partir de ahí puede disertar con total libertad no digo que lo que está mencionando es bien el problema de españa llamado problema de españa es en realidad el problema de los ronones algunos exageran y dicen el problema sexual de los ronones pero salvo carlos tercero todos antes de esas complicaciones pero efectivamente la dinastía borbónica es primero porque españa era un imperio se dice que estaba en decadencia con carlos tercero es verdad que había cierta decadencia porque los reyes anteriores no fueron felipe tercero felipe cuarto que felipe cuarto se está revalorizando sus figuras no fue un rey tan inútil como como se dice y tal sino que era bastante es más serio lo que se dice pero carlos cuarto en sí era un pobre hombre enfermo pero vamos pero incluso se estaba recuperando se parece que económicamente españa cuando en el reino de carlos segundo cuando vino la guerra de sucesión en cuanto fue cuando venían los ronones es decir en españa en la españa de los austrias ocurría lo que ocurría en todos los imperios tiene sus momentos de auge tiene sus momentos de estancamiento tiene sus momentos de decadencia luego a veces se rehace no pero era lo normal en la vida de los imperios concretamente en españa si se puede que estaba un poco en decadencia pero no tanto en la decadencia vino a pesar de que pareció de momento una resurrección con los borbones primer lugar una dinastía extranjera dependiente de la dinastía francesa de su origen francés dependiente de carlos 16 perdón luís 14 después de la frase cuando su su nieto felipe quinto desde arriba y de españa en los sucesivos en el perinero bueno efectivamente de esta manera fue así porque francesa ha ido influyendo intermitentemente desde entonces en españa con algunos lapsos en que influyó más inglaterra pero españa parecía ser políticamente este en la política exterior en conjunto una nación con algunas excepciones también normales por ejemplo algunos otros en vez de ser un país dependiente siempre de una potencia exterior principalmente francia luego con franco empezó pero como toda europa eso ya no es franco empezó lo del igual de estados y ahora pues ahora me parece que hemos vuelto a depender de venezuela o de yo qué sé del foro de sao paulo que ya no existen en el grupo de puebla de multinacionales parece que de soros a quien visitó el señor soros este señor el señor soros a los 45 días de tomar posesión como presidente del gobierno después de decir que iba a haber elecciones luego no las convocó se quedó quizá porque se la aconsejó soros y ya el que sigue del que sigue parecer dependiendo sobre todo de su se ve con frecuencia al parecer cuando va a norteamérica se prepara las visitas a norteamérica donde le gusta mucho ir al presidente aunque no consigue que reciba reciba no ya trump sino va bien por la el desplante aquel que hizo y no se ha pedido disculpas todavía desplante que hizo otro personaje de cuidado que es el señor zapatero de cuidar el sentido de otro otro tonto sin categoría ninguna que hizo el señor zapatero al a la bandera norteamericana entonces eso se lo han perdonado ni se lo perdona de trump ni se lo perdona biden ni se lo perdona probablemente cualquier presidente que venga porque los norteamericanos con todos los defectos o virtudes que tengan para ellos la bandera es un símbolo el símbolo de su nación y es una ofensa a todas de su nación puede parecer una diferencia notable con respecto a lo que tenemos en españa no completa aquí los símbolos son los los símbolos políticos que simboliza la unidad el símbolo es muy importante ahí es como los mitos es muy importantes en política y el símbolo es fundamental la corona la bandera la palabra la idea de patria la idea de nación todo eso son son símbolos sí pero en españa hay como no aquí estás en contra entonces aquí lo que es el señor soros y el nihilismo disolver la nación española a la cual es adepto del señor el discípulo del señor soros parece no lo sé porque no se explica en primer lugar no se explica esa visita porque supongo que no venía a hablar de baloncesto que cree que juega el señor sánchez a baloncesto yo creo que viniera eso el señor soros que yo sepa puede ser muy afiliado a baloncesto pero no juega a baloncesto en 91 92 años tenía antes de esos cuatro menos yo no sé creo que estamos dependiendo ahora todo esto está manejado por ahí y no hay ni una institución la institución que ser lo grave creo que lo he repetido y algo recordado y alguna vez napoleón decía después de milas instituciones y evidentemente francia sigue dependiendo de las instituciones que creó napoleón empezando por el derecho el derecho civil etcétera el poder civil y muchas más bueno el correjo de estado que lo remodeló todos para bien o para mal sigue dependiendo en cambio aquí las instituciones el estado es un estado que está en contra de la nación como el estado que tenemos actualmente porque está en contra de la nación todas las leyes estas empezando por las leyes abortistas aunque no está de moda empezando por las leyes estas de perseguir a franco el franquismo franquismo imaginar y además no saben ni lo que pasó entonces nada la pandilla de indigentes mentales casi todos contra la nación es evidente destruir la nación el presente el gobierno aliado con con separatistas independentistas para mantenerse en el gobierno en qué país ha visto esto yo no sé en la historia un caso parecido que no hay ninguna conexión entre el estado y la nación en españa entre perdón entre la nación y el estado no hay ninguna con separados y además además estar esa separación está mediada por la monarquía pero la monarquía que es el representante de la nación no hace nada en cierta manera está respaldando al gobierno frente a la nación porque consciente este gobierno que el monarca es un mito eso que porque es parlamentario es un mito juridicista es que porque es parlamentario y no puede hacer nada no es verdad el rey si puede hacer mucho plantarse probablemente a lo mejor está encantado con lo que pasa no lo sé tampoco o a lo mejor saben más que nosotros de lo que está pasando pero yo creo que el rey debería plantarse y decir a pero eso tiene que se vaya a su casa pero quizá el problema de esa desconexión quizás el problema de que independientemente de si se maneja desde fuera los lo que se hace en españa el principal problema de que porque de que eso ocurra es porque no al no haber esa conexión entre por no tener representantes políticos en españa que no los tenemos ni los no podemos defendernos de sus decisiones sean cuales sea sea cual sea la ley que sea uno puede estar de acuerdo o no con lo que es con las leyes que salgan pero no 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 surgen de la de lo que las necesidades del pueblo español la representación ya se falseó al comenzar la transición con las leyes de partidos y todo se falseó completamente no hay representación el pueblo español como está ocurriendo en toda europa cada vez más porque lo que es son nomenclaturas el pueblo español sólo participa en la política cuando echa su voto en la urna es lo único que tiene que ver con la urna conversión con la política lo demás es el el concepto que hablaba tónico de cierta y dejar el concepto de otros partidos apoyado por la monarquía juan carguista y parece que ahora por este también que será que sigue el rey actual la política del con lo cual yo creo que después de estas dos moral moral tendremos otra vez la república el problema en este momento para mí a mi entender es que república porque no hay tampoco ningún partido republicano que sea nacional porque todos los partidos en el bosque parece que es el tema de la cultura de sema derecha marxismo todo bueno porque podía pues no siempre que puede que le quita pero iba el rey y dice que que se quiere dedocar la corona no hay ningún partido republicano formado es decir que si viene la república pues será la república bolivariana mientras sigamos mientras sigamos en el paradigma que usted ha comentado desde la transición en ese marco todo lo que surja de ahí va a ser falso va a ser un mito incluso el hecho de poner el voto en la urna es un mito también de que eliges de que se elige algo estás repartiendo cuotas de poder simplemente a un partido no somos otra persona simplemente entonces así salen los que salen de una pandilla inútiles casi todos y ahora el consenso el consenso es lo que hay detrás de todo ello de lo que ha ocurrido ahora con pablo casado es que esto es san pedro y san pablo es que me hago un lío y no sé si es pedro sánchez o pablo sánchez o el pedro iglesias o el paulín o el pedro casado el pablo casado pero un lío bueno pues el estaba estaba con disputando sobre el consejo del poder judicial parece que ya ha pactado ha vuelto al consenso el panto de yuste además se van a yuste y nada menos es que si no el sistema se cae sin si no pactan si no si no se produce esa corrupción está guardando sus prebendas nada más claro en este caso no tanto el psoe que también porque está en el poder tiene el poder como el pp se está viendo el pp quiere guardar sus prebendas pero es algo natural o sea yo lo veo como algo lógico es una evolución natural del ser humano cuando tiene una posición privilegiada como la que tiene en españa la casta política si lo normal es intentar mantenerse es que al final es una forma de vida es que el consenso la lucha por muy fría hace mucho frío y fuera el consenso la lucha política se reduce a las discusiones entre los partidos para ver quién vive mejor a la representación es una representación en el sentido teatral lo que ocurre en el parlamento en el supuesto parlamento que tenemos pero luego se pacta como se está viendo se pacta en los restaurantes los reservados de restaurantes como dijo en su momento este pablo iglesias que cuando hicieron la constitución el señor abril y el señor guerra que la ciudad en un restaurante luego lo modificarían algo pero allí se pactó es que es absurdo todo lo que es que el problema de españa es que es el país más absurdo del mundo yo no creo que esas cosas se dan tan descaradamente en ningún otro sitio no lo sé en todas partes hay trampas es irrevitable es como decía don antonio que nos podríamos ahorrar todos los sueldos de los diputados y que esas cinco personas seis personas siete personas jefes del partido y decidieran que se junten o que echen a la suerte todo lo que sea el dinero se dedica al dinero de los contribuyentes se dedica a crear clientelas fundamentalmente a veces está último caso descarado de dar cuatrocientos euros a los jóvenes es comprar el voto de los jóvenes que a lo mejor no lo compran pero es descaradamente comprar los votos es como como aquello de como lo que hacía el conde romanones se dice con de romanones que iba por la cuando estaba el conde romanones que compraba el bote porque el partido el otro partido había prometido un euro a lo mejor un euro no serían cinco duros un duro porque le votaran y el conde romanones le decía no mira yo te doy dos duros entonces dame el duro que te ha dado él les daban los que mandaba el un euro bueno es una trampa muy creo que en parte creo que la verdad en parte pues una anécdota que le trata todo esto pero es que estos partidos aquí saltará aquí hay una tara muy importante en españa que es por eso que empezamos que es color borbones los borbones han sido para españa una dinastía puresta primero felipe quinto trae con él era lógico por otra parte su concepción de gobernar qué es la concesión francesa el estado con un oro encerrado y entonces quiere crear un estado donde no había propiamente un estado en un imperio un imperio pero porque porque el estado francés es un tipo de tiene imperio pero es un tipo de imperio distinto el este es decir todo lo que está encerrado entre las fronteras del estado son colonias en españa no ha habido jamás colonias a veces eran todo provincia los los habitantes de cualquier sitio de venezuela o de la nueva españa o de argentina gente de todo era así estaba expoblada pero bueno tenían exactamente los mismos derechos que los españoles y viceversa el derecho territorial hombre un poco adaptado a las circunstancias de geográficas pero todos iguales prácticamente no había incluso recientemente los guirianos recuerden lo yo no sé si sabiendo o por seguir la tradición no por lo que fuera con el franquismo guiria era una provincia y el sáhara era una provincia tardó un poco pero luego era una provincia no inmediatamente como tampoco en las indias para américa pero fue inmediatamente una provincia por primera una tierra conquistada o dominada o encontrada como se quiere decir y luego pues se dieron las leyes inmediatamente la reina y también empezaron las leyes ya leyes de india en la provincia es una cosa completamente distinta a la francesa o de la inglesa hay tres tipos de imperios que son el tipo el tipo de español que gustavo bueno le llama por seguir por ejemplo el tipo de imperios generadores como roma que generan nuevos 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 gobiernos nuevas organizaciones políticas independientes los de tipo de predador que llama gustavo bueno como son el inglés o el holandés el norteamericano que son comerciales que lo que hacen es instalar en un punto determinado bueno el norteamericano el norteamericano el norteamericano el norteamericano el holandés o el inglés en este caso típico instalan unos puertos en un punto para comerciar con los nativos lo mejor que pueda para comerciar con los que están allí y beneficiarse y traer los beneficios al al estado colonial al estado norteamérica es un poco distinto porque allí hubo inmigración debido a la guerra civil inglesa y allí se instalaron colonos luego pero también norteamérica se practica ese tipo de comercio el comercio a ese tipo de imperio el comercio el instalarse en puntos determinados o con grandes internacionales que lo que interesa es un comercio no le interesa por decirlo así convertir en provincias a lo a donde la termina igual que a los ingleses tampoco otra cosa es que luego vayan emigrantes como a islaterra gente de las provincias para cristian y es un manso a francia que es un imperio colonial también típico porque eso sí francia mandaba misioneros mandaba comerciantes mandaba todo esto también para comerciar pero siempre separado no no hay ahí una ascripción a la metrópoli el mismo napoleón cuando crea el imperio napoleónico no ascribe los territorios conquistados en europa no los ascribe a francia sino que nombra a familiares al riesgo en españa al como se llama a luciano en los países bajos en holanda más o menos independiente de él por parentesco a suecia se va un general que luego le traiciona y eso que apunta a la dinámica actual pero no es el modelo francés porque las cosas son así no hay una forma ideal pero son generalmente estos imperios imperios depredadores sobre todo los anglosajones que el francés no tanto aunque gustavo bueno me parece que lo incluye ahí pero no tanto no es tan depredador la prueba enseña al francés es decir tiene una la religión y demás no les importa ni el idioma ni la religión ni nada sin embargo los imperios que han mencionado francés o el inglés entre esas antiguas colonias y francia o inglaterra tienen una mejor relación comercial que o eso me parece a mí de tener mejor relaciones productivas estoy pensando en la commonwealth por ejemplo a nivel anglosajoro pero nosotros en lo que es hispanoamérica hay un rechazo porque somos como más como en la historia hemos aparecido aparecemos seguimos apareciendo con esa leyenda negra de haber masacrado a los indígenas bueno eso es la leyenda negra que dice que es un invento a los rajol y tal a veces no todos el vira roca que la estudia y otros no pero nació en italia y nació como nace todas las leyendas negras porque hay muchas cuando hay un gran imperio siempre hay una leyenda negra contra él todos les midian todos encuentran motivos para y nació en italia por una razón porque aragón estaba incorporando nápoles sicilia estaba incorporando luego hay la pelea entre entre francisco primero y los reyes católicos y luego que la hereda carlos quinto la batalla pavilla etcétera también florencia etcétera ahí aparece la leyenda negra también en donde aparece la leyenda negra contra españa leyendas hay muchísimas hay la leyenda negra por ejemplo de 1870 cuando pierde la guerra francia se crea la leyenda negra contra los alemanes alemania la unificado misma pero en francia se crea la leyenda negra que los alemanes son malvados etcétera etcétera y siguen todavía muchos alemanes hay bastantes que todavía tienen conciencia de que son los malos como aquí en españa no tanto como en españa es una guerra psicológica de baja intensidad pero de muchos años que se sigue bueno psicológico si no aquí se une a esto al al desastre interno que crea que tiene un caldo de cultivo en el desastre que fue el siglo 19 19 vas a pensar que el siglo 19 perdón reinados de los borbones de fernando séptimo y saber segunda puma la primera república votada incluso por los monárquicos porque estaba todo el mundo hasta el gorro de saber segunda y sus amantes y sus cosas y de fernando el católico y que había ideas liderales que había penetrado ahí está bueno reinan otros dos con el interreno de dos años de amado de saboya que pudo ser un buen monarca la prueba es que se hartó y dijo a ellos te dais te voy y pero con ese interno otros dos monarcas alfonso 12 y alfonso 3 de bomba la república viene viene el franquismo después de 40 años re instaura por son todas las reinstauraciones no restauraciones atrás por mucho tiempo y han cambiado las cosas de restauración puede haber sido en cierta manera la de la de fernando séptimo porque fue ahí aunque es también restauración porque la de restauración porque le regalo es una es una vergüenza lo que ocurrió ahí que era para que esa dinastía desaparecido la pleitesía napoleón por parte carlos cuarto por parte del ando séptimo por parte de la de los abrancisados de gran parte de los abrancisados había abrancisados que lo que pensaban que era que la única solución era ya pues que gobernar a otro otro dinastro extranjero no a ver si con napoleón eso cambiaba pero pero los abrancisados empezando a lo mejor por goya también critica pero si quieren que esto cambie pero pero luego los abrancisados de masa se entregan a ellos en la clase dirigente por decirlo así alta aristocracia ejército la iglesia etcétera etcétera no toda la iglesia ni todo el ejército como sabido bueno no estoy matizando pero es una traición a la nación entregar la nación a un poder extranjero regalarlo si eso según usted digamos que bueno y creo que muchos también coinciden y coincidimos que desde los borbones ha habido hemos tenido esa esa declive porque ha sido también una especie de caballo de troya o no sé si caballo de troya o hemos estado subordinados a otro a otra potencia y después ya recobrar la independencia un poco de política exterior un poco con narváez algunos probamos con narváez quizá y luego con franco es cuando recupera su independencia porque siempre está dependiente de francia fundamentalmente y luego pues la vuelve franco luego por razones pero eso ya toda europa tiene que depender de eeuu por la peraza noviética y luego ahora volvemos a depender pues al parecer sencillo solo pero el caso es que hay dos monarcas otros dos monarcas y el régimen que se establece que no es un régimen es un sistema que un régimen es cuando el pueblo tiene algo que ver aunque sea a través de sus elites es oligarquía pero no aquí está prácticamente separado del pueblo funcionan para para favorecer para favorecer a los siempre aunque leyes que parece que son por el bien del pueblo detrás están los intereses de la oligarquía dominante o sea que no hay régimen porque todo no hay régimen perfecto esto es una es una tontería hay que empiezo al régimen perfecto eso imposible pero claro que sea imperfecto y que sea perfecto en término medio bueno por lo menos que sea civilizado no que tenga algo de civilización en el sentido de la palabra no de que haya sociedad civil que rija un poco de ello claro que me puede luchar con sus armas claro que mire por el bien común aunque se lleve la parte del león la oligarquía pero que mire por el bien común pero aquí mirar por el bien común no es crear funcionarios de acaso gracias del bien común también se está utilizando mucho últimamente y no sé si es correcto lo que lo que pienso pero en la frase que el otro día reflexionando un poco hablando con otra persona le comenté es que yo no yo no creo que sea bueno un bien común que te viene de lo de la masa que viene a basar ya el individuo sino sino el desde el individuo desde lo bueno para el individuo que eso se haga extensivo al colectivo el bien común es un concepto que inventó ya el que habló ya platón platón parece pensarse del mito es otro otro tema habló platón luego habló aristóteles lo recoge de la tradición de escolástica la tradición eclesiástica el bien común es el bien de todos y de ninguno en particular excluyendo por supuesto a los oligarcas tampoco tampoco es el bien de ellos pero en fin este sería el bien común en sentido por decirlo así puro absoluto y el bien común de todos como en una familia el padre de familia es el que manda o la madre de familia para que se pare de las feministas si hay alguna escuchando bueno lo dirige lo dirige el padre o la madre de familia bien pero piensa en el bien de todos el padre de familia incluso si llega el caso se prima de comer para darle a sus hijos o la madre de familia en cambio ese es la idea un poco de bien común disto un poco tuscamente pero pero aquí el bien común pues nada más en el espacio el bien común es el bien de la oligarquía de los partidos si esto me favorece a mí pues si doy migajas a los demás es decir algo tiene que hacer porque si no puede perder adhesión en los partidos tienen que ocuparse algo pero no hay la política de bien común esto se ha olvidado eso es la perversión por la socialdemocracia de la idea del bien común como porque detrás de la idea de es el hay un problema que es el socialismo el socialismo igual que el comunismo lo que quieren la idea que hay detrás impulsora son dos grandes mitos el mito del paraíso perdido creo que eso está muy claro por ejemplo en marzo etcétera el mito del paraíso perdido recuperar el paraíso perdido y la edad de oro también perdida que es el simón lo el conde ser simón en el siglo 19 inventó un nuevo cristianismo que conseguía mediante la ciencia y la técnica conseguir restablecer la edad una nueva edad de oro la puso en el futuro en vez de en el pasado y eso es lo que persiguen estos partidos persiguen la justicia originaria dice que el gran mito de la izquierda en general aunque eres de la izquierda solo el gran mito de la izquierda a izquierda se puede hablar de izquierda pero que no entre en este concepto puede haber una izquierda normal pero el gran mito de la izquierda socialista comunista etcétera es la justicia social la justicia social que es el mito de la justicia originaria que la justicia existente en el paraíso en el paraíso terrenal etcétera esto es muy importante es un concepto religioso pero es que tengo aquí una mancha bueno no sé qué no es el mundo mítico le recomiendo al que tenga interés que es un libro muy interesante que pueden ver algo sobre los mitos el libro de garcía pelayo me voy a enseñar se llama esperen un momento esperen un momento que lo cojo no lo van a ver bien porque está un poco bronzo el título garcía pelayo manuel garcía pelayo el que fue presidente del tribunal constitucional mitos y símbolos políticos y símbolos políticos que estaba editado en taurus esta edición en taurus y que luego se volvió a reeditar en alianza con el título simplemente de mitos políticos o los mitos políticos manuel garcía pelayo a ver sí lo tengo aquí a ver si consigo compartir la pantalla la pantalla bueno ahí verá la importancia que tienen los mitos la puede ver quiere verlo no sé si usted se puede ver en la pantalla ahora que estoy compartiendo sí 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 es este es este libro no es que no se veía en el sí es que el mío bueno es que pude haber puesto ya esa página no se me ocurrió es la misma es el mismo sí está en el 64 también es el mismo es el mismo libro ah no es otra edición porque aquí pone no sé si lo ven ahí por otra cosa pero bueno es el mismo que luego creo que hay una edición posterior en en el alianza por el título de mitos políticos y ahora lo que es interesante porque el marxismo y el comunismo descansan estos mitos aunque puede parecer absurdos y todas estas ideas es la la utopía porque son utopías y la utopía se apoya en esos mitos son los los tres formados de la mandeos desde un artículo mío los tres modos de la política le mandé un artículo mío los tres modos de la política no 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 lo recuerdo no creo que no ah pues yo se lo mandaré que además creo que ha tenido cierto interés por ahí yo yo se lo mandaré a ver que no me olvide luego se lo agradezco mucho los mitos políticos de compartir pantalla disculpen porque a lo mejor técnicamente todavía no estamos muy duchos en este nuevo formato no yo desde luego no sobre lo que podríamos hablar algún día el modelo de la política bueno eso forma parte de la política utópica porque el marxismo y el comunismo y en sus versiones distintas es una utopía es la utopía de vivar en democracia y de la auténtica democracia como planteaba más es una utopía que lo que quiere restaurar la justicia original en el fondo los mitos están siempre operando están siempre presentes en la política los mitos son abundantísimos de todo tipo hay sobre él pues habló de los mitos políticos él propone el mito de la huelga general la inclinación socialista contra la burguesía etcétera de la huelga general que es muy famoso ese libro y otro bueno no sé a qué venía a cuento esto de los mitos el tema de la justicia social la justicia social la justicia social que no se le cae la misma iglesia anota la justicia social ahí porque salió este mito que es la justicia originaria la justicia del paraíso donde todo el mundo es igual todo el mundo es bueno todo el mundo se supone que todo el mundo en el paraíso antes de la caída el pensamiento político de Hobbes es un poco la idea de establecer un estado de paz restaurando el paraíso perdido porque él parte incluso de la idea de un estado de naturaleza como el paraíso perdido etcétera la entonces es una idea que persigue a todo movimiento revolucionario la idea de revolución es la de instaurar el paraíso en la tierra todo revolucionario auténtico no revolucioncitas que consigue revoluciones en que consiste derrocar una oligarquía que funciona mal para sustituirla por otra para que funcione bien y normalmente ocurre así que al principio funciona bien hasta que se estanca y se convierte en una nomenclatura que es lo que ha ocurrido en España con la transición que al principio pues parecía que sí restauraban libertades etcétera pero luego se ha convertido pues en una cosa docenada ahí de que no representan a nadie que viven para sí mismos el caso más escandaloso el partido socialista siempre en España en gran parte ha sido un partido de revistas no en el caso de Pablo Iglesias un fundador y otros posteriores hoy mismo el socialismo y el comunismo no significan nada no hay el comunista este como Ramón Mercader del que le hablaba antes antes de empezar que hay por ahí un vídeo muy interesante una película muy interesante que ha dicho sobre él no sé si es la proyectaria de cines o no pero sé que circula por ahí que era un obseso porque son religiones son religiones míticas el socialismo y el comunismo son religiones míticas esta la gente Pedro Sánchez todos estos no sé si creen en el socialismo o no yo dudo que muchos de ellos digan lo que saben es que con el mito del socialismo se puede caramar al poder y hacerse ricos que lo están haciendo y en el caso de Podemos es descarado hacerse con el poder para hacerse rico comprarse de chalets o lo que sea bueno pero son religiones un mito podría ser la Unión Europea por ejemplo no sé no eso es un ideal que es distinto la idea de unificar a Europa lo que es la cultura de civilización europea unificarla políticamente claro claro me refería a esta institución que estamos viviendo ahora no ahora ya es una especie de mito pero falso mito es falso mito porque ya no representa nadie se quiere meter con Polonia y con Polonia sobre todo está muy amenazada por lo del Tribunal Supremo que frente a a los disparates de la legislación europeísta que quiere imponer el aborto como derecho humano que quiere entonces que quiere controlar todo etcétera pues se ha revelado Polonia el Tribunal Supremo y Hungría también está sulevada es posible que además está ahí un fenómeno apareciendo un fenómeno que no sé si va adelante o no que es que los países de lo que se llama bisagrado que son antiguos países comunistas de la URSS es posible que se separen de Europa y se unan ya se ha hablado de que hay contactos entre Inglaterra que fue la primera que salió el Besit hay contactos para ver si separando se puede establecer un pacto comercial con con Inglaterra etcétera no sé lo que ocurrirá ahí es que me parece un buen ejemplo de lo que yo decía de que de lo común o supuesto bien común tergiversado por la sociedad democrática que usted está diciendo como la Unión Europea impone a los estados que son los individuos en este caso a esa escala impone cosas en cambio si de forma natural se deja que los estados de forma individual hagan sus relaciones por su propio interés surgirá una unión más lógica más natural más de sentido común más que beneficia a todas las partes pero en cambio estamos viviendo una Unión Europea que como metáfora de cualquier cosa de socialdemocracia que usted está diciendo me parece muy válida estamos viviendo una Unión Europea en la que impone con un supuesto bien común impone un mal para los individuos que son los estados en este caso salvo para uno o dos excepciones que son los que se están beneficiando Sí, sí es que en la construcción de la Unión Europea a mi entender se ha fallado al principio la idea era buena pues Europa es Europa vamos a acabar con las guerras vamos a acabar con las guerras entre países europeos Francia y Alemania en aquel momento que era una guerra continua desde 1870 antes no antes Alemania pues era un país donde hacían las guerras todos los demás en el campo de batalla de todos los demás pero pero ahí pues para acabar con las guerras pues Adenauer de Gasperi de Gaulle etc quisieron hacer Schumann pues vamos a ver cómo hacemos jurídicamente Silvia Ferrer hizo una crítica ya hace tiempo muy adecuada que debía empezar por una unidad por una unión militar una alianza militar que es como suelen empezar estas grandes uniones para hacer una especie de Estados Unidos o Europa unión militar y luego política pero claro hay un problema ahí que es el problema del Estado el Estado se contraría al imperio lo que tenía que aspirar la Unión Europea es hacer un imperio porque el imperio puede acoger Rusia Estados Unidos Rusia la URSI Rusia ahora Estados Unidos China que no se habla de ello pero es así pueden acoger naciones tribus Estados pueden acoger todo en sus seres el imperio está por encima de ello cada uno tiene a lo mejor su legislación propia pero por encima está la imperial pero la imperial respeta respeta la legislación o esta se va acomodando en un proceso histórico más o menos y así se forman los imperios pero no quieren hacer un super Estado con las mismas reglas del Estado imponiendo su legislación poco a poco a todos los Estados o se abandona el Estado o Europa es imposible a menos que la idea de super Estado aunque no se habla de super Estado pero pero pensando en esa mentalidad estatista o es imposible hay un problema también ahí que es que el Estado pues necesita claro un líder o líderes ¿qué líderes hay en Europa? En su momento digamos volviendo a la historia es lo que quería hacer Napoleón o de Carlos V o Carlos hay un de España hay uno de estos que ahora recientemente ha habido un premio que le ha dado el rey a Ángela ¿a quién? a Ángela Merkel ¿no? le ha dado el rey en el monasterio de Yuste le ha dado un premio a Ángela Merkel ¿ah sí? ¿por qué? ¿ha dejado destruida Alemania? por su contribución precisamente es un premio que creo que se llama Carlos de Carlos I de España o me parece que se dan ahí en Yuste pero no soy Carlos V el premio Carlomano hay otro premio Carlomano o estoy confundiendo con el premio Carlomano no lo sé el caso es que hay uno que le dieron el premio Carlomano me parece que todos los premios están desprestigados uno de los que se lo vieron si no me equivoco fue a Juan Carlos I sí y a Felipe González el romano no tiene nada a Felipe González creo que también le dieron y a Felipe González también sí son obsequios entre ellos ¿a qué le damos ahora el obsequio? pues a tal o a cual pero yo no sé puede ser que no lo ha echado pero en Alemania hay hay los libros hay vamos a ir literatura y lo que se ve la natalidad por los suelos porque además es un hecho de que los alemanes de clase media y clase baja para tener hijos quieren que bajar su nivel de vida con los impuestos sobre todo los impuestos por muchas discusiones han importado simplemente lo que dijo Angela Merkel el dicho ese Deutschland que antes lo había dicho el jefe de su partido que era se nos puede interrumpir esto por causa de la telefónica no se preocupe estoy estoy intentando compartir para que se vea ahora es usted pero lo digo es que me he acordado por eso tenga cuidado porque a veces se interrumpe y sigue a lo mejor la figura ahí nos seguimos viendo pero no se oye y es que ha desaparecido hasta que vuelvo a estar reparente bueno pues eso de Alemania el islam pertenece a Alemania ¿a quién se le ocurre? que se le había ocurrido además al jefe de su partido y además no era el partido socialista era el partido demócrata cristiano es una cosa increíble el propio Helmut Kohl que fue el que la propulsó con buena intención porque la iglesia la acababa de reunificar las dos Alemanias y como esta proviene de la Alemania de la Alemania comunista pues sería bueno que fuera un canciller pues alguien que pusiera a Alemania comunista estaba bien pensado pero el mismo habla habla ah sí en Justi sí pues no lo pone pero no lo recorre retos retos que ha creado ella el islam sí es el premio europeo Carlos V de la mano de Felipe VI que también se comentó la anécdota de que se lo dieron a una a una protestante aleja de una pastor de un pastor protestante bueno es un premio europeo o sea que eso tampoco no es un comentario sí es un comentario pero no eso si es un premio internacional se lo puede dar a un protestante o musulmano a quien sea lo trae de colación por el tema del liderazgo que ha comentado que faltan líderes claro se pone a Ángela Merkel como una lideresa es que los líderes hoy en Europa ¿quiénes son? Merkel y Macron Macron que es un personaje es un Pablo un Pedro como es Pedro Sánchez más culto más listo sabe más idiomas sabe bueno este cree que sabe inglés pero aparte sabe idiomas que no de menos es un hombre que ha estudiado que tal pero está destruyendo Francia está estableciendo un régimen totalitario por eso está teniendo ahora éxito Semmour que hace una crítica radical un judío que es Semmour es judío judío muy serio yo le tengo simpatía y ojalá ganara las elecciones lo veo difícil está en contra él hasta los propios judíos parte de los judíos entonces que no que tal como siempre porque es la extrema derecha es el fascista es el no sé qué es el no sé qué un judío puede ser fascista puede ser nazista me parece que no pero es el ciclo que hay ahora y tendría que haber un líder un emperador alguien que se pudiera decir emperador aunque no se llame emperador que se llame el presidente como en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos es de hecho un emperador anda sobre los estados que compone la unión por ejemplo o sea que no podía ser un presidente pero eso no eso es en un tigrado ahí está mal hecho todo pero sí parece que hay como una barrera que no no va a conseguir cuajar o fraguar ahí un imperio europeo pero quizás sí que tendría sentido en el mundo que ya volviendo al presente incluso al futuro porque una de las cosas que conlleva no tener no conocer el pasado es que pueden si alguien controla ese pasado esa historia puede controlar el presente y digamos que que colocar sus sus bases en causar el futuro como le convenga ¿no? en cambio nosotros al desconocer nuestro pasado nuestros valores lo que se hizo bien etcétera no podemos no tenemos perspectiva ¿no? de 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 poder mirar también hacia delante si no sabemos lo que pero Europa la Unión Europea es la nueva URSS como decía Vukovic hace ya años un disidente soviético y como decía muchos disidentes soviéticos y como decía Solzhenitsyn es muy interesante si usted puede no sé si tiene discurso Solzhenitsyn en Harvard a ver el discurso de Solzhenitsyn en Harvard en el año 78 es un disidente soviético como tú sabes criticando a la Unión Europea bueno pues es muy interesante eso porque la Unión Europea es nada más la nueva URSS pero la nueva URSS pacifista no no matará a nadie que por lo menos que se sepa pero pero sí con sus leyes es la política jurídica no es el derecho es la política jurídica la legislación como un nuevo estado que no lo que había en la URSS la Unión Europea es algo que según está si se deshace no se pierde nada nosotros perderíamos mucho en vista de manos de quien estamos porque entonces tendríamos una inflación como en Venezuela superior porque empezarían a gastar como aquí los como los socialistas sobre todo los españoles no digamos ya los cubristas piensan que el dinero no no representa nada que se puede fabricar que una de las que había hecho que ha tenido bueno para nosotros la quizá la única la incorporación a la Unión Europea ha sido que el euro tiene un valor estable en cambio la peseta pues estaría hoy mucho más ya que el Bolívar venezolano habría pues no sé habría que pagar por un dólar pues a lo mejor dos mil pesetas o cinco mil o algo así como en Alemania con los conversantes que hemos tenido sería o que tenemos sería lo normal si usted es el presupuesto que acaba de hacer ahora el presupuesto de gasto es que bueno hasta acá está la propiedad privada los alquileres y con todo y en Galicia el líder allí del PSOE el responsable Feijó ha sacado una ley que parece que afortunadamente la está discutiendo el gobierno central ha dicho ha dicho el líder del PSOE ha sido un lapsus o lo ha dicho a propósito ¿cuál? el lapsus ¿cuál? que Feijó es el líder del PSOE allí ha sido un lapsus del PP del PP o lo ha dicho o lo ha dicho a propósito porque no, no bueno podría ser del PSOE sí pero no pero es lo que quieres estar ahí ahora ¿se me ha ido? no, no estoy aquí estoy aquí es que aparece una cosa aquí introducen app use the apps too low no, no, no no se preocupe está funcionando bien ah bueno por lo menos se oye ¿de qué año es el discurso este que me ha dicho de Alexander es Alexander Solsen 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 del año 78 en Harvard aquí lo tengo sí merecía la pena que todos los que están escuchando si tienen interés en ello que lo leyeran del año 78 fíjate la fecha voy a compartir la página porque está en inglés pero puede ser interesante no, yo tengo una traducción sí yo es que no sé mandárselo ahora mismo lo puede ver aquí supongo que está traducido que pone American Rhetoric Online Speech Bank Alexander Solsen hay traducción teniendo que traducción porque yo tengo una traducción ajá aquí viene el vídeo original y el el speech entero pero que está en inglés pero sí habrá una traducción supongo no, no, la hay porque yo la tengo me la ha mandado hace poco a alguien yo se la mando luego y espero que lo apunto porque si no luego se me olvida y si puede hacerla si la puede repartir se lee muy bien no tiene ninguna complicación que debía de leer todo el mundo ¿y lo ha traído a colación debido a qué? porque comentaba que era interesante este este discurso un momento porque describe ya lo que es la Unión Europea el desencanto de los soviéticos vamos de los antiguos soviéticos el desencanto con la con la Unión Europea tan como va en el año 78 que no dice lo que dice Bukowski en el año 2000 pues en el año 2000 después la nueva URSS la nueva URSS burocrática dominada todo por la burocracia porque la URSS como todos estos regímenes totalitarios acaban siendo regímenes en los que prevalece la burocracia una vez que con la violencia han dominado todo la burocracia que sigue creando la violencia y en Europa es lo mismo la diferencia es que en Europa lo que hay son estados totalitarios liberales lo decía entre comillas Robert Speyman que no es precisamente nadie sospechoso un filósofo alemán que murió hace dos años o tres gran filósofo alemán que son estados totalitarios liberales podemos hablar nosotros ahora mismo etcétera un estado soviético no podríamos imagínese ustedes en Cuba las cosas que estamos diciendo aquí nos contarían inmediatamente y nos mandaría a lo mejor a un campo de contra o cualquier sitio en China pero aquí no aquí esto se puede decir sabiendo que tienen todo controlado y que no tiene eficacia ninguna que no tiene eficacia pues estamos cuando le comentaba el tema de a la Merkel que estaba diciendo líder de Europa a la Merkel imagínese usted que desgracia nos mete a todo a todo el mundo musulmán aquí a lo mejor o yo que sé sí pero es lo que le quería decir que da la sensación de que hay no sé si culturalmente o como sea no 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 parece que no parece que vaya a fraguar un imperio en ese sentido como espacios forma imperial esa forma imperial que ha comentado usted alguna vez que nos dirigimos ahora ya hablando del futuro nos dirigimos hacia un mundo de 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 imperios de espacios ¿no? grandes espacios y grandes espacios que a lo mejor nosotros que lo hemos hablado otra vez otras veces como España o como hispanidad nos convendría tener nuestro espacio también bien desarrollado y definido con nuestros hermanos hispanoamericanos o o incluso con los la iberofonía que se llama también que es con con Portugal y sus y sus y sus y sus países que de habla portuguesa entonces eso podría tener más sentido y por lo menos tener un tener voz en ese mundo al que nos dirigimos porque si no nos vemos empequeñecidos en una Unión Europea que no defiende para nada nuestros nuestros intereses más bien lo contrario ¿no? no, defiende de la burocracia de Bruselas nada más de Bruselas y de otros sitios donde está la burocracia porque no defiende los intereses de Europa no quiere decir que renunciemos a tener acuerdos porque es de forma lógica y natural no podemos salirnos de Europa ponerle a la península un motor fuera gorda e irnos a América no, no geográficamente no pero podría ser se habla mucho de la disparidad además con motivo de estos libros este libro que ha publicado ahora Marcelo Gulo yo no lo conozco lo tengo pedido pero no me ha llegado todavía porque habla mucho de él o lo que publicó la señora esta Barea ¿cómo es? Barea ¿no? no María Elisa Roca Barea sí el Vira Loca bueno con motivo de esto se está hablando mucho que yo creo que se está produciendo en España algo bueno porque por lo que veo yo en internet yo no porque yo salgo poco por mi situación la situación física no pero el otro día pues estuve con con amigos de hace tiempo que nos veíamos por causa del del virus nos vimos y y parece que la tendencia es que se está despertando una revisión de toda la historia española pero seria de reacción contra contra lo que hay contra la destrucción de la nación etc me han dicho que incluso en Cataluña entre la gente hay una reacción muy seria en Barcelona según dicen ya no se oye apenas en Barcelona capital no se oye apenas hablar español perdón el catalán se oye hablar español porque lo impone la realidad ¿a dónde se va por el mundo con el catalán? en cambio con el español no sin embargo están imponiendo y el gobierno lo tolera eso es lo increíble que no se enseña español se enseña el catalán y el inglés para sustituir al español se conoce y lo tolera yo no sé por qué no les enseñan la lengua esa internacional que no se habla nadie como se llama el las palabras el esperanto el esperanto sería mejor para poder porque sí con el inglés también se entienden pero el esperanto sería más moderno además yo creo que no solo el gobierno actual o de turno es el responsable de tolerar estas cosas toda la transición claro porque porque se ha se ha hablado siempre que lo decía don Antonio lo estuve escuchando en algún vídeo recientemente que escuché de él decía hablar del proyecto en común que es es un concepto de Ortega al hablar del proyecto en común que tú tienes un proyecto para España para lo que es España pues le estás dando pie a los catalanes en este caso o cualquiera a decir pues yo tengo mi proyecto entonces cada uno tira para lo que es cuando realmente España que es a lo que iba también con el tema del programa de hoy es un hecho dado por la historia que no ha decidido nadie es una concatenación de avatares de la historia que es una realidad y que es así y que a nosotros desde el punto de vista del movimiento nos interesa que el sujeto constituyente tenga claro su hecho que existe porque no se puede poner en cuestión lo más básico porque entonces es imposible iniciar el movimiento primero a la libertad política y después y después a nuestro modelo que proponemos de república constitucional para tener por primera vez una constitución en España pero si lo más esencial que es el sujeto no está claro porque es un proyecto como si fuera a hacer un edificio pues cada arquitecto puede proponer su proyecto y el que tenga más fuerza influencia o apoyo exterior como usted dice que a lo mejor hay fuerzas exteriores que les interesa esa ruptura interna que tenemos en nuestra nación de confusión constante pues evita que levantemos la cabeza un poco bueno yo creo que Ortega ahí cuando lo escribe es que está viendo lo que ocurre igual que dijo promovió la república pero luego cuando lo vio dijo no es esto no es esto no es que se equivocara es que la realidad por el desbordó y yo creo que ahí lo que estaba haciendo pues diciendo miren tenemos que unirnos todos porque si no pues no somos nadie pero unirnos a partir de un hecho que se está reivindicando como está diciendo ahora de una revisión de la historia porque si no conocemos él no él no pretendía revisar la historia y únicamente lo único el europeísmo mirad es que Europa que eso sí me parece más peligroso porque es como si España tuviera que integrarse en Europa en la cual ya estaba integrada porque España parte de Europa es más sin España Europa es muy dudoso que hubiera existido como tal como la conocemos porque si no es la lucha contra el Islam y que en España se derrota al Islam veríamos cómo estaría Europa y puestos a rebotarnos en la historia lo mismo que Austria que consiguió parar Austria y Hungría que consiguieron parar al Islam por la otra parte en un momento determinado y Rusia también consiguió frenar al Islam si no veríamos que era lo que llamamos Europa la Europa continental por lo menos de eso también hablaba don Antonio me acuerdo que tenía mucho en común con Rusia en ese aspecto de defender la cristiandad por los dos extremos de Europa sí, sí es que son los dos extremos que defienden Europa y Rusia la ha defendido Europa de hecho la alianza que no es alianza entre ahora Putin y ¿cómo se llama este? Erdogan es una alianza temporal que no es alianza siquiera es temporal porque siempre Rusia ha estado contra el Islam incluso una de las cosas que hizo que hizo Stalin fue nacionalizar el Islam nacionalizar a toda Rusia porque no había idea nacional era un imperio de idea nacional como puede haberla en Norteamérica que no la está destruyendo la idea de acción la está destruyendo Biden con la inmigración descontrolada etcétera todo eso bueno lo de Biden es una cosa también en otro plano pero otra cosa diferencial pero ahí Stalin consiguió unificar Rusia la Norte Nacional los musulmanes rusos se sienten rusos son musulmanes pero rusos no quieren saber nada de la UMA de la nación de la nación musulmana no quieren saber nada es un fenómeno muy curioso ahí por ejemplo algunos yihadistas de estos consiguen llegar a Moscú y arman un catástrofe en el metro donde sea pero los otros que quieren entrar ahí no llegan a Moscú se encargan los musulmanes de de ellos no se sabe qué es lo que les hacen no es problema figurar pero pero no llegan allí tienen conciencia rusa por lo menos por ahora no soviética rusa de que ellos pertenecen claro 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 y porque además son religiosos por tanto no son soviéticos y los problemas que tiene Putin es que tiene que digerir que no sé que cuando le critican no se dan cuenta algunos de que digerir 80 años de comunismo es tremendo el comunismo con la fuerza que tuvo con el poder que tuvo toda Rusia los gula todo eso digerir no es nada fácil y anda capeando vamos creo que lo está consiguiendo de hecho el partido comunista que a veces les hace incluso hace incluso una una conversación de la revolución rusa y todo eso para que desfilen allí los antiguos comunistas pero nada más e incluso va él pero nada más no es por ejemplo en política interior cuestiones que afectan a la moral no hace nada sin consultar al patriarca de la de Rusia bueno están de acuerdo a lo mejor no es que él sea creyente ortodoxo ni nada por el estilo a lo mejor no lo es pero por conveniencia finge que no es y va a todos los actos públicos de la iglesia ortodoxa etcétera quieren establecer la antigua la antigua Rusia ortodoxa la política de él va y como le están atacando por todas partes la unión europea que renunció a poner el cristianismo en la en la constitución los norteamericanos también en parte etcétera no Trump Trump se entendía bastante bien con él a pesar de que todos lo que dijeron que no es que no es verdad que hay intervenido en las elecciones que a favor de Trump eso no es verdad pueden ser algunos hackers algunos pero no es igual que dicen aquí que está promoviendo la Cataluña es demencial ha desventido incluso el embajador ruso que ello no tiene que ver con lo que está pasando en Cataluña bueno Putin es hoy uno de los chivos expiatorios si 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 se utiliza mucho para desinformar de los que de verdad están intentando manejar los hilos digamos aquí en España lanzan ese tipo de propaganda si si porque además los antiguos comunistas le odian si si por razón obvia porque le está desmontando aunque proceda del KGB que es otra cosa si es que no es el KGB se va del KGB pero por conveniencia o por lo que sea él está desmontando los 80 años de sovietización a lo mejor porque le conviene a él para mantenerse en el poder por lo que sea me da igual si pero a veces está claro que los intereses de mantenerse en el poder siempre van a estar ahí pero lo importante es que confluyan hacia hacia un beneficio del resto ¿no? de la de la nación nosotros yo lo que lo que quería volver también un poco a los valores de nuestra de nuestra historia las cosas que se han hecho bien a nivel de valores creo que se han hecho bien y han sido pioneros en bastantes cosas gracias a a la cristianización o esos valores cristianos que luego se han hecho universales ¿no? por el tratamiento por ejemplo a los indígenas o tratarlos a todos igual como por iguales como usted decía ¿no? todos eran españoles porque viene de que todos somos hijos de Dios ¿no? ese tipo de de conciencia pues hace hace también civilización y y luego ahora deberíamos volver a esos valores aunque la gente no tiene por qué tener ciertos conocimientos como usted muchas veces reivindica no tiene por qué ser la gente de historia de política de tal pero sí que deberíamos volver a valores aferrarnos a valores para no caer en un en otro sistema de creencias porque son las tradiciones las tradiciones están metiendo en otro sistema de creencias que parecen como usted decía religiones mitos y tal que no tienen ninguna raíz en nuestra cultura está impostado pero que están que están haciendo daño yo creo en nuestra a nuestra esencia y e impiden lo más importante que que esa civilización y esas cosas buenas que hemos hecho se vean en el futuro y también se vean reflejadas en un sistema o un régimen político civilizado que nunca es perfecto pero que que puede hacer que los ciudadanos puedan luchar por lo por lo que es suyo lo que es justo y lo que creen que le conviene ¿no? Sí aquí en España es un proceso de civilización no sé si de civilización que es es que hay un libro que escribió Thomas Sowell hace ya años Thomas Sowell no sé si lo conoce bueno es un Thomas Sowell luego se lo deletre es un pensador político norteamericano economista pero que habla también de política que además es negro negro como el carbón es muy famoso porque es un es un pensador de categorías pues Thomas Sowell tiene un libro que se llamaba hace tiempo que hablaba de los barbarians inside the door de 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 Gates barbarians inside the gates no está traducido que yo sepa los bárbaros dentro no sé si lo tengo por aquí me parece un momento si lo tengo por aquí pero no lo veo bueno que decía hablando de las universidades norteamericanas sobre todo de la educación la prensa etcétera decían que los bárbaros estaban ya dentro de de norteamérica los nuevos bárbaros y aquí ocurre lo mismo todo lo que está ocurriendo es que los bárbaros están en el poder ya que van contra las tradiciones van contra van a aniquilar todo para empezar algo nuevo que no se sabe qué es yo yo creo que es el que estamos en un momento que es el el triunfo del nihilismo anunciado por Nietzsche que impera la voluntad de poder que es lo único que queda en el nihilismo y creo que es un momento nihilista del cual no se da por ejemplo cuenta o no quiere darse cuenta la iglesia lo que es muy grave porque la iglesia ha hecho Europa y ha hecho Occidente es que incluso está participando en ese en ese nihilismo bueno si por ejemplo al Papa lo que le preocupa sobre todo es el cambio climático que es otro mito científicista un mito inventado porque el cambio climático ha existido siempre ese ese es el problema de caer en otro sistema de creencias porque al final es claro científicismo es otro tipo de ideología es otro ideología y de mito religión sistema de creencias porque al final todos todo acaba en unas élites científicas que nunca tienes acceso a ellas que parece que están en abadías recónditas en la que ponen en las páginas de esos libros que nadie puede leer ponen veneno en la página y acabas muriendo si accedes a ese tipo de conocimiento es que estamos no sé volviendo como usted ha dicho descivilización no sé por cierto Thomas Shawell es este el que me ha dicho no sé si lo ve en la pantalla Thomas Shawell sí 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 exacto es de sí todos los libros de él que hay bastantes libros hay algunos creo que he traducido pero no recuerdo cuál son muy buenos se refieren sobre todo a cuestiones norteamericanas pero pero que valen se pueden generalizar ya todo lo que lea de él merece la pena muy bien siempre es muy importante y todos los oyentes nos lo nos lo piden que hagamos referencia con este nuevo formato pues podemos dar inmediatamente la referencia que se pueda buscar en internet de las personas o los libros que usted recomienda lo puede buscar usted yo me pierdo no no por eso yo lo estoy compartiendo en la pantalla para que los oyentes lo puedan ver y buscar no sé si usted lo puede ver ¿lo está viendo? sí sí lo estoy viendo bueno a esto me refiero que para los oyentes puede ser más útil gracias a este formato audiovisual que estamos estrenando le damos un poco de riqueza a la charla aparte de la camisa que tengo yo impuesta pero creo que es mejor bueno yo también tengo una camiseta que me gustaría que se viera sí bueno pero yo debía estar porque es que parece un pijama hombre es que me estoy viendo y prefiero no verme me voy a quitar yo a veces también duermo con esta camiseta bueno ya bueno es que me ha pillado eso que no me había olvidado no se preocupe pues don Almacio creo que que por hoy está bien le agradecemos sinceramente como siempre todo su tiempo y su disponibilidad ha sido le puedo le agradecer a la paciencia que tienen los oyentes si preguntan alguna cosa si le preguntan alguna cosa podemos también hablar sobre ello claro de hecho el siguiente programa podríamos hacerlo que se han acumulado bastantes preguntas de otras de otras otras ediciones de otros programas pues sí y darle salida a esas preguntas que la gente está muy interesada en sus respuestas pues sí que puedo que lo pregunten si no sé contestar no contestar digo que no lo sé pero pero que pregunten porque también es interesante con esto no se puede mantener un diálogo pero sería interesante también una forma de diálogo y es esa la que podemos utilizar bueno pues nada nada pues Enrique muchísimas gracias había que demandarle los tres modos de la política que lo pueden ver en internet el que tenga interés si lo buscan lo pueden ver en internet los tres modos de la política los tres modos yo se los mando ahora a usted y también que era esto el no no entiendo mi letra el discurso no lo seguís eso lo mando está me lo han mandado el otro día a propósito de esto que ya hablaba de ellos unos amigos con un amigo con unos amigos comunes y entonces uno de ellos me dijo ahí lo mando porque dije léanlo y tal y nos lo mandó a varios que lo tenía en español y si puede usted extraerlo lo pone también por ahí estupendo os digo la referencia bueno pues pues nada que buenas noches buenas noches que descanse y la semana que viene trataremos de hacer el siguiente programa bueno de acuerdo y que gane mucho dinero lesiones y y y y ¡Gracias!